Este video es traído gracias a los miembros del canal. Si deseas apoyarme, puedes suscribirte y dejar tu like. Eso me ayudaría bastante. Antes de comenzar, no olvides ponerte audífonos y ajustar el volumen. Sin más que decir, comencemos. Ay, qué hambre tengo. ¿Cómo pude perderme si caminé en línea recta? De seguro me dieron mal las indicaciones. Ay, tengo demasiada hambre. Ni siquiera hay un animal salvaje en este desierto. ¿Qué sucede ahí? Son personas. De seguro ellos podrán darme indicaciones. Ay. Vamos, primor, no sigas corriendo. Aquí no hay héroes. Nadie te va a salvar. Deberías estar contenta de que un hombre de Kaido te tome. ¡Ey! Ay, ¿quién rayos molesta? ¡Ey, tú! ¿Qué demonios quieres? ¿Por qué vienes a interrumpir? Ey, tranquilo. Tan solo quería preguntarte si sabes dónde queda el siguiente pueblo. Esa señorita se ve asustada. Tal vez grite demasiado fuerte. No debo levantar sospechas. ¿Y solo para eso me interrumpes? Es por aquí, hacia el norte. Ahora lárgate. Gracias. Perdón por interrumpirlos. Qué bien voy a poder comer al fin. Ay, espero que este imbécil no escuchara sus gritos de auxilio. ¿Cómo que sálvame cabeza de musgo? ¿A quién le dices cabeza de musgo? Espera. Sálvame. Se supone que tenía que mantener bajo mi perfil. Solo respóndeme. Eres un hombre de Kaido. Sí, ¿y cuál es el problema? Deberías estar temblando de miedo. Si me tocas solo un pelo, él vendrá a iteratrizas. Vaya, qué valiente, ¿no? Primero Kaido tendría que enterarse. Y los muertos no hablan. ¿Qué dices? Estoy muy débil por la fatiga, pero no hay remedio. Prepárate. Santoryu. Onigiri. Estilo de tres katanas. Corte demoníaco. Señor Kaido. Hey, tú. ¿Te encuentras bien? Tranquila. No me hirió. Tan solo tengo mucha hambre. Dime algo. ¿Tienes algo para beber? Sí, algo para beber. Tal vez un poco de sake me ayude. ¿Eh? ¿Y quedas cerca de aquí? Bueno, vamos. Te acompaño. ¿Estás segura que no traes nada de beber? Esta vez me conformo con agua. Gracias. Qué buen licor. Me hacía falta esto. Muchas gracias. Deja de decirme cabeza de musgo. Bueno, pues mi nombre es... Soroyuro. Soy un samurái a la espera de su amo. Él pronto llegará. Bueno, sí. Se podría decir que soy un Ronin. ¿Eh? Sí. Nunca me habías visto porque... Por lo general mantengo un perfil bajo. Trato de no meterme en cosas que no me incumben. ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué te ayudé? Digamos que al verte soy usar, me hiciste recordar a cierta persona. No podía dejarte así. Además, terminaste salvándome del hambre. Te lo agradezco mucho. Dime una cosa. ¿Cómo fue que terminaste en el desierto? Perseguida por ese tipo. Ya veo. Así que saquen a sus anchas. Y se llevan a las mujeres bonitas. Además de sus provisiones. Maldito Kaido. ¿Eh? Que hable más bajo. ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Temerle? Es imposible. Cuando llegue mi capitán. Digo, mi amo. Kaido morirá. Hemos venido a acabar con él. ¿Y por qué te ríes de mí? ¿Acaso no deberías alegrarte por oír eso? El tirano que tiene sumido en la miseria a tu país. Será exterminado. ¿Ah? Ya entiendo. Bueno, tienes un punto. Muchos han enfrentado a él. Pero nadie como nosotros. Sí. Así es. Mi capitán hizo una promesa. Y él es el tipo que jamás rompe una. Además, mis compañeros están uniendo fuerzas. Buscando a cada uno de los rebeldes que quiera pelear. Tú deberías hacerlo también. Sí. Luchar. ¿De qué sirve tratar de mantenerse aquí oculto? Si Kaido sigue en el reino, pronto vendrá. Tardo o temprano. Por supuesto que puedes luchar. Todos lo hacen a su manera. Por supuesto. No tienes que hacerlo todo bien. Solo basta que te encargues de lo que puedes hacer por el momento. Sí, justamente. Haz lo que puedas. De hecho, ya lo estás haciendo. Me has dado un lugar donde refugiarme momentáneamente. Y alimento. Sin esto, no llegaría el día de la batalla. Sin darte cuenta, ya estás apoyando. Nadie te pide que vayas al frente a la guerra. O estar en la primera línea de batalla. Eso, déjamelo a mí. Cuando vea a Kaido, le haré un corte por todos ustedes. Sí, por supuesto. Va a ser muy pronto. Ya no queda nada para que llegue. Este saque está delicioso. Al parecer, ahora a ti te emociona la idea de derrocar a Kaido. Eso es lo más importante. Para luchar, hay que tener convicción. Si no crees en ti y en lo que harás, no hay manera de que resulte. Es como yo y mis katanas. Si no creo en ellas y en qué puedo hacerlo, no podría cortar ni siquiera una hoja de un árbol. Sí, creo que es algo así. Confianza. No debes perderla. Mientras más fuerte sea la ambición por alcanzar tus metas, más imparable serás. Ya ni siquiera sé por qué digo estas cosas. Creo que ese saque sí estaba fuerte. Perdón si te estoy molestando con mi chachara de borracho. Por supuesto que lo decía en serio. Todo eso que te dije es verdad. Que esté un poco ebrio no le quita lo cierto. Creo que ya me dio algo de sueño. Puedo dormir aquí esta noche. Ey, tranquila. No pienso hacer nada. Tan solo quiero descansar. Muchas gracias. Tú eres una chica muy agradable. De seguro a Luffy le caerías bien. Bueno, con tu permiso, me voy a recostar aquí. No hay problema, ¿no es así? Ya te dije que no soy el señor musgo. Me llamo Soroyuro. No se te olvide. Bueno, como sea. Buenas noches. ¿Una pregunta? Sí, dime. ¿Tú convertirte en una guerrera? Bueno, según mi experiencia. Conozco un reno que se convirtió en médico. Una ladrona que se convirtió en navegante. Y un tonto cabeza de goma que se convertirá en el rey de los piratas. Así que para mí, no creo que sea imposible. Puedes hacerlo. Tú puedes lograrlo. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Los saludos especiales de esta semana son para... Yurt, Runa, Yasmin, Alana y Samantha. Muchas gracias por su apoyo, corazones. Sin más que decir, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.